Hola que tal, mi nombre es Irene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, a que den like Y nada, dejen un buen comentario en caso de que el video les guste El día de hoy les traigo un video que a mi me parecía emocionante de hacer Me parecía que quizás podía ser entretenido Porque es hablando sobre mi experiencia como inmigrante Mi experiencia de salir de mi país al haber vivido ya 3 años fuera Justo ahorita, marzo de 2021, se cumplen 3 años de que salí de mi país Y pues nada, era una experiencia que quería contarles Que me parece que hay muchas anécdotas, muchas experiencias, muchas lecciones Y pues eso es lo que vamos a hablar hoy Para darles un poco de contexto por si es primera vez que ven mis videos o algo así Soy venezolana, ya he hablado bastante de eso aquí en mi canal Saben bien que en este momento estoy viviendo en Brasil Pero fue hace 3 años que salí de mi país y al principio vivimos 6 meses en Ecuador Y bueno, para nadie es un secreto la situación en la que está Venezuela Así fue como comenzó nuestra idea de salir del país por la crisis que había En principio nosotros queríamos como irnos a Argentina Era un país que teníamos como en mente porque nos llamaba la atención por diferentes cosas Pero también era más caro irse hasta allá, era más lejos También se hablaba de que ya Argentina estaba comenzando con inflación igual que en Venezuela Y eso nos preocupaba Pero al mismo tiempo decían que la educación de Argentina era buena No sé, había como muchos factores, muchas cosas que pensar Cuando sales del país y todo, a dónde te vas, por qué te vas ahí Y al final nosotros teníamos familia, unos primos que yo de hecho no conocía Una parte de mi familia que conocí al salir de Venezuela Ellos vivían en Ecuador ya hace unos años Y nos dijeron como vénganse, aquí la moneda funciona, aquí esto está bien, no sé qué Y si se puede encontrar trabajo Nos dieron como ese ánimo y nos dijeron que nos recibían Y bueno, nuestros primos aceptaron recibirnos o orientarnos al comienzo Y tomamos la decisión de irnos En un principio salimos únicamente mi mamá, mi tía, una tía hermana de mi mamá y yo Mi papá no salió, él se quedó trabajando en Venezuela Y nada, nos fuimos en un marzo de 2018 Agarramos un avión y nos fuimos a vivir a Quito Aquí comienza toda la experiencia Nosotros llegamos y las primeras semanas estábamos como que tratando de buscar ya trabajo Y no incomodar así porque, o sea, estábamos en casa de nuestros primos Los conocí, yo por lo menos los vi por primera vez en ese momento No era como que había compartido con ellos antes Y entonces ellos nos recibieron Pero nosotros estábamos así como que queríamos buscar una casa Queríamos como no incomodar, ¿sabes? Como no aprovecharnos de su hospitalidad Y nada, al principio también fue difícil Buscábamos casas y era como, esto es caro Y no encontrábamos trabajo Y bueno, todo un proceso Pero al mismo tiempo estabas conociendo otro país Algo de las primeras cosas en las que nos fijamos fue obviamente el clima de Quito La altura El sitio en el que nosotros vivíamos en Venezuela no era alto Era casi al nivel del mar Entonces la diferencia de altura sí nos afectó Yo caminaba por las calles y estaba cansada O sea, cansada Las calles son como empinadas El clima es una locura Llueve mucho Al mismo tiempo hace mucho sol Pero con todo el sol que hace no deja de hacer frío Y o sea, era un clima cool al principio Pero también como muy fuera de nuestra zona de confort Y nada, comenzamos a buscar trabajo Bueno, mis tías Yo no iba para trabajar Sino para estudiar Un poco tiempo después nos enteramos que no podía comenzar a estudiar Hasta que el año escolar comenzara Nosotros llegamos en marzo Y el año comenzaba ya en septiembre Yo tenía que esperar hasta septiembre para poder comenzar los estudios Entonces Esos meses que estuve en Ecuador Estuve sin hacer nada Yo no tuve una vida productiva Yo estaba encerrada en una casa Y realmente no hice nada No hice nada con mi vida En ese tiempo Entonces sí, comenzó como todo ese proceso de buscar trabajo De buscar cómo mantenernos y cómo subsistir Porque bueno, nosotros el dinero que habíamos llevado Era justo, justo para las cosas básicas El primer mes, los primeros dos meses a lo mucho Y estábamos medio cortos, la verdad Entonces era importante encontrar trabajo en ese momento Repartieron muchos currículos y no las llamaban Recuerdo también que como no tenían trabajo Hicieron el intento de hacer gelatinas con leche condensada Irlas a vender a una escuela Casi no las compraron Se derritieron las gelatinas y nadie compró Un tiempo después se les ocurrió la idea de invertir en un carro Para trabajar vendiendo pastelitos Hacer pastelitos y venderlos, freírlos, este tipo de cosas En Ecuador es algo que se consume mucho Y algunos de mis primos trabajaban con eso Y les iba bien Entonces primero fue comprar todo el carro Averiguar cómo se hacía De qué les gustaba, de qué no les gustaba Hay guisos y cosas que se comen diferentes en Ecuador De cómo los prepararíamos en Venezuela Entonces había que aprender para ver cómo llamar al público, ¿no? La cuestión Buscar un lugar, todo esto Y pues eso Empezamos con esto de los pastelitos A veces los hacíamos en la casa, no sé qué Y ellas iban a venderlos Se vendían algunos sí, otros no Nosotros sabíamos que era un negocio Al que había que invertirle Que había que hacer un punto Que no era como que de un día para otro Ibas a empezar a vender un montón Pero sí era como decepcionante Habían días que mi tía estaba por lo menos Como en plan, no, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué Porque de repente lo que hacíamos en un día Nos daba para comer ese día Y para invertir en las cosas De volver a hacer los pastelitos Y ya, o sea, no había como ganancia Y teníamos que pagar un alquiler Ya para ese entonces De estar trabajando como en el carro De los pastelitos y todo esto Nos habíamos juntado para vivir Con una prima que también conocí en este viaje Que no conocía Y fueron mi compañía durante todo este tiempo Durante estos seis meses Entonces, este Nos habíamos juntado con su familia Para dividir el alquiler Era una forma más fácil Ellos tenían un cuarto Nosotros teníamos otro Y podíamos juntar Y pagar el alquiler Como un poco menos gastivo Estás enfrentando como un montón De situaciones nuevas Que también son emocionantes Porque por lo menos Algo que me encantaba Era ir al supermercado En el momento en el que yo salía De Venezuela Había muchas cosas Había muchas cosas Que no se encontraban O que eran carísimas O simplemente no las había Cosas cotidianas Que para muchas personas Son el pan de su día a día Para nosotros eran un lujo Y yo andaba por los supermercados Y era como Oh my God Esto es genial Y así Y me encantaba también Mucho la moneda Porque en mi país Necesitas a veces Un billete De un millón Para comprar una cosa mínima Y todavía tienes que ponerle Más billetes Porque no te alcanza ¿Sabes? Porque ese es el nivel De la inflación Y de repente Llegas ahí Y con moneditas De 10 centavos Ya puedes comprar algo Y todavía te dan vuelto Y ese tipo de cosas A mí me emocionaba un montón Pero bueno Era todo esto Vivirlo en contraste Con el hecho Del trabajo De cómo te recibía la gente Hay que tener en cuenta Que también Ecuador es un país En el que ya hay Muchos, muchos Venezolanos Algunos ecuatorianos Se hartan Porque sí es cierto Que bueno Hay venezolanos Que no van con la intención De trabajar No van con la intención De hacer un bien Sino más bien De ser una carga Lamentablemente Esto es así Y no porque sean venezolanos Sino porque Hay personas así ¿Sabes? Pero también Habemos los que vamos Con la intención De echar para adelante ¿Sabes? Y de no incomodar a nadie Sino simplemente Buscar como una oportunidad Y bueno Sí es cierto Que en Ecuador La gente Al menos en esta parte Que yo conocí En Quito Nos llevamos la impresión De que eran un poco más reservados De que eran un poco más alejados Igual conocimos personas maravillosas Un ejemplo Que podría poner Es la señora Eugenia Hasta hoy Mi mamá conversa con ella Es una señora que nos adoptó Literal Las conocí a ellas en esto De mientras vendían los pastelitos Y les agarró un cariño Y una confianza Y a nosotras A todas La forma tan bonita En la que nos consideraba Pese a que Básicamente no nos conocía Y entonces así Ves el contraste De que no se trata a veces De la cultura O el país O de No se trata en sí De la nacionalidad ¿Sabes? Es las personas Hay personas que De repente no van a aceptar De que de repente No te van a ver Con buenos ojos Que de repente Ya te miran De arriba abajo Solo porque eres venezolano Solo porque eres de otro sitio Pero están esas personas Que te tienden la mano Y esas personas Nunca Nunca nos faltaron De verdad Siempre hubo personas Que estuvieron ahí Para ayudar Pero bueno En todo este proceso Aquí Buscando trabajo Los pastelitos No sé qué De repente un día Una chica conocida de nosotras Nos habló Sobre un chifa Es un restaurante De comida china En donde estaban Recibiendo currículum Y ellas los llevaron Las aceptaron a las dos A mi tía para ser mesorena A mi mamá para cuidar Al chinito El hijo de El hijo del dueño Del restaurante Era iba a ser como su niñera Y bueno Aquí ellas comienzan a trabajar Dejaron lo de los pastelitos Porque por mucho Que querían trabajar Por su cuenta Y eso Como que no estaba Haciendo todo lo que esperábamos Como que nos daba Una base Para sustentarnos A todos Entonces comenzaron esto Aquí es donde Me sentí yo Como más Sola En todo esto Porque Ellas trabajaban 10 horas Trabajaban desde las 11 de la mañana Hasta las 10 de la noche Más o menos 11 de la noche A veces Entonces Trabajaban bastante 6 días a la semana Entonces el trabajo Era pesado A ellas Les iba pesado Porque si Tenían bastantes cosas Que hacer Si Era como forzado Para ellas Entonces bueno Yo tenía que quedarme En la casa Porque no podía estudiar No podía hacer más nada Y compartía con ellas Solamente en la mañana Nos levantábamos Hacíamos el desayuno Conversábamos un rato Con mi prima Con lo que fuera Y así Y ya después ellas se iban Y yo quedaba El día entero Entre cuatro paredes Viendo internet Viendo videos Viendo películas Ya después me puse a hacer ejercicio Para matar el tiempo Porque realmente no hacía nada Ya en este entonces Yo tenía que hacerme un almuerzo Mi cena Mi prima se moría de la risa Porque yo andaba por ahí Como Intentando frirar Y lo lanzaba Como a miles de kilómetros De distancia Porque sentía que me iba a quemar Y así Y nada Este Pasaba todos estos días Así La mayor parte del tiempo Sola Fue aquí también En donde creció Mi intención De hacer un canal de YouTube Porque veía muchísimo YouTube O sea Yo he estado todo el día Viendo películas Series y YouTube Porque era lo único Que podía hacer Para distraerme Bañarse Era un suplicio Bañarse Dios mío El agua en Ecuador Es helada Y cuando pones calentador A mí no me gustaba Porque entonces yo sentía Que entraba el agua calentica Para luego salir al frío horrible Y sentía que era peor Así que yo prefería hacer ejercicio Sudar Y sudada Bañarme con agua helada Para salir Y entonces Ok Sentirme como el clima ¿Sabes? Obviamente era un ratico Que de repente sentía Que no tenía frío Ni nada Pero ya después Se pasaba yo otra vez El frío Y también intentaba Llevarlas a lavar Por lo menos A mi tía y a mi mamá Como sabía que ellas Estaban trabajando Tenían un solo día libre Lavar en Ecuador Una vez más Es Es horrible Porque literal Es como que estuvieras lavando En Metiendo las manos En agua con hielo Porque Hay calentador Pero para la parte Por lo menos nosotros Tenemos calentador Pero para la parte De la ducha Y así Pero para lavar así normal Era agua Pura Y así De la calle ¿No? Entonces bueno Esto Esto era Mi día a día En Ecuador También tuve un tiempo Un poco antes de esto En el que Como les dije Tenía anemia Yo me enfermé Y todo Aquí tuve una mala experiencia O sea Tuve una mala Y una buena experiencia Por primera vez Me llegó a durar El periodo 35 días Perdí mucha Mucha sangre Tenemos que ir a un hospital En este primer hospital No tuve una buena experiencia En primera Yo era menor de edad Tenía 15 años En ese entonces Era Según yo Por norma Lo normal Que entrara un ginecólogo Con mi mamá Pero a mi mamá Le dijeron Que no Que se tenía que quedar afuera Que entrara yo sola Entonces entré Y la doctora La verdad Siento que no No me trató muy bien Ella Básicamente dijo Que yo estaba exagerando Que lo que yo tenía No era nada Que eso era como que Un poquito de sangre y ya Y empezó a hablar mucho Sobre el país Sobre que los venezolanos Pensamos que vamos a Ecuador Y nos va a ir súper bien Pero en realidad Ecuador También está mal Que es mejor que me atendiera En mi país Que era mejor Como que nos regresáramos O una cosa así Y o sea Yo solamente estaba En una consulta Por mi problema Y ella se focó mucho Como en el hecho del país Y todo esto Y mi mamá afuera Aparte básicamente Creía que lo que yo le estaba diciendo Y él como yo me sentía Era mentira Salía a mi mamá y le dije Como me quiero ir No me gustó O sea como no me importa No importa que tenga lo que tenga Yo me quiero ir Tuve una semana más así En mi casa De que no quise ir a un hospital Por causa de eso Y estuvimos a fuerza De pastillas Que le recomendaron En la farmacia Para subir la hemoglobina De hierro Y ese tipo de cosas De comida Pero ya una semana después Llegó a un punto En el que En el que no podía más Me levanté vomitando Con la tensión baja Diarrea Y o sea No podía con mi alma Entonces ya aquí Fuimos a un hospital diferente Quedaba súper lejos Pero por el hecho De no tener que ir A este hospital En el que no me había sentido bien Nos fuimos a un hospital Que quedaba al otro lado De la ciudad Y ahí fue Donde sí Me atendieron Y me recibieron Y me hicieron transfusión De sangre Y todo esto Y todos los exámenes Ahí la gente Me trató de maravilla Aparte de que por ejemplo Mi mamá y mi tía Tuvieron que pasar la noche afuera Mientras a mí me hacían Las transfusiones y todo Ellas tuvieron que dormir afuera Y había un señor Ecuatoriano Que tenía a su mamá Muy enferma Justo en la misma sala En la que yo estaba Y él afuera Les repartió sábanas Les compartió De las cobijas Que él tenía Y todo Para que no se murieran de frío Porque el frío afuera Era impresionante Entonces Tú ves como Este tipo de cosas Siempre están Algunas personas Que de repente Como que no No están dispuestas A recibirte No están dispuestas A tratarte bien Pero están las que sí Las que siempre Te tienden una mano Las que son más conscientes Y más o menos Estas fueron como Experiencias así Que tuvimos Como cosas buenas Cosas que nos gustaban Cosas que no tanto Pero era lo normal Pero ya Hubo un tiempo En el que comenzamos Como a plantearnos El seguir Hacia Argentina O el irnos Hacia otro lugar Porque teníamos Que pagar Una visa Para poder permanecer Legales en el país Después de los primeros Seis meses Como turistas Esta visa era cara Aparte yo tenía que estudiar Y por lo menos En Ecuador Es hasta sexto año Mientras que en Venezuela Es hasta quinto El bachillerato Ya yo había comenzado Una parte de mi cuarto año Y me faltaba como quinto O sea Un año y un poquito Pero aquí me iba a tocar Hacer el cuarto completo Porque no me lo reconocían Lo que había hecho Hasta el momento El quinto Y después el sexto Y yo estaba preocupadísima O sea Yo lloraba solamente De pensar Que me iba a graduar Como a los 20 años Porque para mí Era un choque Yo me graduaba En Venezuela a los 16 Y era como No, no quiero esto Como que siento Que voy a perder Mucho tiempo de mi vida En esto Tenía un trabajo En el que por lo menos Nos daba para ahorrar Y para pagar las cosas Que teníamos que pagar Y todo Pero que también Era cansado Era forzado Era pesado Eran 10 horas 11 horas de trabajo Entonces nos comenzamos A plantear esto De irnos Y fue entonces Cuando mis tíos Mi tía es casada Con un brasileño La otra hermana De mi mamá Ellos vivían aquí Y nos ofrecieron Venirnos hasta acá Nosotros nunca Nos habíamos planteado Venir a vivir a Brasil Hasta el momento ¿Por qué? Porque Brasil Tiene un idioma Diferente Eso simplemente Para nosotros Era una barrera Era como Yo tengo que estudiar Ellas tienen que trabajar Y si no saben el idioma ¿Cómo vamos a ser? Pero bueno Así nos Nos entusiasmaron Nos dijeron Como que sí Vénganse Que lo aprenden Que ahí vemos Cómo hacemos Que allá sí La van a recibir En la escuela Y todo Y nada Pues así como tomamos La decisión De dejar Ecuador Tomamos Lo que teníamos Dearrado Hasta el momento Lo que se había Conseguido En el trabajo Con el chino Todo lo que Todo lo que Una vez más Teníamos para subsistir Para hacer este viaje Hacia Brasil Fue un viaje De una semana entera Salimos un viernes Llegamos un viernes Siguiente Y esta es otra experiencia Que quizás podría hacer En otro video Porque es una anécdota Interesante Y es larga Si les interesa Es algo que les podría contar Porque fue una semana entera Y en una semana Pisé tres países diferentes Y hay anécdotas Hay muchas anécdotas Fue un viaje de locos Pero bueno Así a modo de resumen Nos vinimos Pasamos una semana viajando La mayoría de las noches En carretera En autobuses En aeropuertos Y todo esto Pero sí estuvimos en Lima En Lima nos recibió Un amigo de la familia De nosotras Venezolano también Él vivía solo Pero a pesar de que tenía solo Un cuarto para él Era donde él vivía Nos consiguió colchonetas Nos consiguió amigos Donde dejar las maletas Todos Y nos acomodó Y esa fue como La única noche En esa semana Que estuvimos en una cama En casa de alguien Y fue cuando fui al Starbucks Yo siempre menciono esto Lo mencioné en el video De cosas que quería hacer Antes de morir Porque ir a Starbucks Para mí fue algo muy Muy cool Porque es algo Que no es cotidiano En mi país Es algo que no No se ve en mi país Y una vez más Son este tipo de cosas Que no son necesarias Que no son importantes Pero que te hacen ilusión Sabes Que son cotidianas Para otras personas Y que tú nunca has visto Entonces fue aquí Que él me compró Este Starbucks Y yo andaba emocionada Feliz Fue una experiencia Que tuve en ese momento Bueno nada Estuvimos una noche ahí En Lima Y al siguiente día Salimos Continuamos nuestro viaje Y algunos días después Llegamos aquí a Brasil Llegamos a Un nuevo comienzo Es otra parte Y otra gran historia De todo lo que ha sido Estar fuera de Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!